¡Suscríbete! ¡Gol! 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 Grítenlo con todo, grítenlo por mí 1 a 1 está el partido Buena Conta de Ligares, la filigrana, la cachaña de Alec Díaz Un remate blando pero que dio rebote Y estuvo ahí con olfato de pescador Felipe Escobar, el cucarro Escobar Para colocar el empate del partido Esto está 1 a 1 Cristian Y el partido se va a poner perdido Esa pelota de salida para el cuadro de Ligares por la banda izquierda Molina, Molina viendo con Felipe Escobar Ataca al cuadro de Ligares, está bien ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Escobar, Escobar, Escobar! Escobar para el 2 a 1 Para el cuadro de Ligares El cucarro Felipe Escobar Contragolpeador por excelencia Lo gana el cuadro de Ligares por dos goles contra uno Grítenlo por mí, señora María Grítenlo por mí, don Juanito Lo gana el cuadro de Ligares por dos goles contra uno ¡Locura! Como diría Denise Lo está ganando Deportinels en el sur de nuestro país Que hay que tener paro Díaz, Díaz Se puede caer entre cero ¡Díaz, Díaz, Díaz, Díaz! ¡Díaz! ¡Oh, palo! ¡Díaz otra vez! Entrega el pase a Díaz, cayó en el área ¡Penal! 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 ¡Penal!